Muy buenas tardes a todos y a todas. El Senado de Argentina discute un proyecto de legalización del aborto. La sesión se instaló el martes hacia las 16 horas locales con algunos congresistas en la sala y otros participando de forma remota. Los 67 senadores escucharán a 58 oradores inscritos y se estima que la votación ocurre en la madrugada. Un proyecto para legalizar el aborto fue rechazado en agosto de 2018 por el Senado por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones. En esta ocasión las fuerzas se muestran más parejas y nadie se atreve a anticipar el resultado. En caso de igualdad, el reglamento marca que desempata a la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, quien se declaraba anti-legalización hasta 2018 cuando cambió su postura. Miles de manifestantes a favor y en contra del proyecto ocuparon las calles aledañas al Congreso para seguir el debate desde allí. La propuesta impulsada por el presidente Alberto Fernández propone la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación y se inspiró en los principios de la organización Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificada con banderas y pañoletas verdes. La iniciativa prevé la objeción de conciencia individual o de un establecimiento de salud, aunque los objetores tendrán obligación de derivar a la paciente a otro centro hospitalario. El Senado evaluará también una propuesta complementaria, el Plan de los Mil Días, destinada a apoyar material y sanitariamente a mujeres de sectores vulnerables que deseen ser madres para evitar que motivos económicos se induzcan a un aborto. La oposición a la interrupción voluntaria del embarazo que adoptó el color celeste tiene como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas. Hasta ahora en Argentina, el aborto solo se permite en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, legislación que rige desde 1921. El gobierno calcula que cada año se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en un país de 45 millones de habitantes. Comunicaciones 921.000 no. . Gracias.